Continuamos con su programa tierno y contundente. Dijimos con relación al limbo jurídico de la vega que los perremeístas habían cometido un error en pedirle a la vicealcaldesa que tenía que renunciar. En la medida que avanzan los días, las semanas y los meses, la vega tiene en materia municipal una situación sumamente delicada. ¿Por qué? Lo que pasa es que el presidente de la república actuó sin antes analizar el caso y no lo consultó, sino que por ser presidente de la república él se entiende que está por encima de la ley, que está por encima de la constitución y que puede pasarle por encima y que no tendría consecuencias. Se le olvida al presidente de la república que vivimos en un estado de derecho libre y con una democracia que él pregona para otras latitudes. En cambio, esa democracia en la república dominicana desde el gobierno no se expresa hacia el pueblo. La constitución del 2010 cambió el sistema de vida de los dominicanos y las dominicanas. La constitución del 2010 cambió el accionar de los presidentes. La constitución del 2010 es una constitución que preserva los derechos de los ciudadanos y de las ciudadanas. No puede, bajo ninguna circunstancia, el presidente de la república designar por decreto el alcalde de la vega. Y no lo puede designar porque hasta ahí no llega a la competencia del presidente de la república. Si bien es cierto que usted es el presidente de la república, no es menos cierto que la constitución de la república le pone limitante. Y no está usted por encima de la voluntad popular de un pueblo. No, jamás. No puede usted como presidente pasarle por encima a la voluntad de ese pueblo. Lo que significa que los amigos del PRM no supieron calcular las consecuencias de este manejo político. Porque si bien es cierto que el presidente tenía derecho a nombrar a Kelvin Cruz en el ministerio de deportes, no es menos cierto que no podían hacerle la vida imposible a la vicealcaldesa para obligarla a que renunciara. ¿Qué significa esta situación? Que la vega hoy está en un limbo jurídico. ¿Qué dice José Dantes? Advierte que es inconstitucional elegir a Agustín Burgos para alcalde de la vega. Y dice el señor Dantes quien es el secretario jurídico del partido de la liberación dominicana que es inconstitucional la decisión de la dirección ejecutiva del partido revolucionario moderno de proponer una terna encabezada por el actual diputado Agustín Burgos para ocupar la alcaldía de la vega. La sustitución del alcalde de la vega debe hacerse conforme a lo que establece el artículo 64 párrafo 2 de la ley 176 guión 07 cualquier otra forma es ilegal e inconstitucional reiteró Dantes a través de su cuenta en la red social X. El dirigente político recordó que la constitución de 2010 eliminó la facultad del poder ejecutivo para llenar las vacantes en las sindicaturas facultad que estaba establecida en el artículo 55 11 de la constitución del 2002 Dantes indicó que el párrafo 1 del artículo 64 de la ley 176 guión 07 es inconstitucional ya que es contrario al artículo 12 82 literal a de la constitución del 2010 y del 2015 que le atribuye al presidente nombrar los funcionarios públicos cuya designación no se atribuye a ningún otro organismo del estado reconocido por la constitución y las leyes como en este caso el artículo 64 párrafo 2 de la ley 176 guión 07 le reconoce dicha facultad al organismo llamado consejo municipal entonces si el presidente de la república comete el error de designar al síndico de la vega va a cometer un adefesio jurídico que dicen estos dos connotados juristas que coinciden en su opinión abogados dicen se deben convocar a elecciones en la vega para elegir alcalde oígase bien dos abogados sugieren que deben llamarse a elecciones extraordinarias en la vega para elección de un nuevo alcalde ante la designación de Kelvin Cruz como ministro de deporte y la renuncia de la vicealcaldesa lo que ha generado diversas opiniones sobre quién debería decidir quién ocupa la posición los abogados Cándido Simón y Julio Curi indicaron que es inconstitucional que el presidente de la república Luis Abinader o el partido revolucionario moderno PRM sean quienes decidan quién guiará la localidad o la municipalidad debido a que se trata de un puesto de elección popular de acuerdo a informaciones extraoficiales recientemente el PRM aprobó que el diputado Agustín Burgos sea recomendado ante el presidente para ocupar la sindicatura junto al diputado la terna la completan Daniel Guín director operativo del ayuntamiento y el regidor Esteban García creo que el partido de gobierno está yendo más allá de su competencia creo que el presidente de la república está yendo más allá de sus atribuciones y esto pone en peligro el estado de derecho de convivencia de la república dominicana no puede bajo ninguna circunstancia el gobierno de turno poner en juego la estabilidad democrática de este país no puede el presidente de la república querer tener una atribución que no esté respaldada por la constitución de la república ojalá que alguien en el PRM piense y sea sensato porque este país va rumbo a un deleñadero y así perdemos todo pausamos y retornamos tierno y contundente pausamos tab ahora pros los los Gracias.